Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a hablar de el perdón, como una situación necesaria de una persona que ha vivido un daño y que sobre todo, esto le impide vivir su presente de manera adecuada. Así que por favor, quédate. Todos hemos vivido una situación en donde nos hemos sentido dañados, heridos por otras personas y que esto ha causado un daño emocional. Esto puede ser por una situación de una traición, de una agresión física, una agresión psicológica y que sobre todo deja una huella en nosotros que nos impide disfrutar a veces nuestra vida. Esto muchas veces por parte de terceras personas, compañeros de trabajo, de escuela, maestros y a veces lo más triste por personas que no debería de ser así, por personas muy cercanas, por personas que incluso queríamos o que queremos. Esto puede ser por parte de padres, hermanos, amigos, de parejas que pues hemos sentido esta situación que nos ha dañado a nosotros mismos. Estas heridas se pueden conservar de manera indefinida, que puede durar desde días, meses y pueden durar, créeme, a veces hasta años lastimando tu propia vida. Por eso es que a veces es necesario revisar qué es el perdón y qué beneficios puede tener, ¿sale? También se le llama resentimiento. Es que tengo un resentimiento hacia un amigo porque no me ayudó, tengo resentimiento hacia mi padre por su conducta como estuvo con mi mamá o conmigo, tengo resentimiento hacia mi pareja por lo que me hizo, ¿sale? También se le puede decir estar resentido, ¿sale? A ese daño que se tiene por la persona que me hizo esto o aquello. Las consecuencias de tener un resentimiento y de no perdonarlo o al menos de no trabajarlo pueden ser peligrosas para la persona. ¿Qué pasa con un resentimiento que no se trabaja? Pues puede ser que la persona tenga un sentimiento de venganza y que quiera, pues, desquitarse. Y esto es peligroso para la misma persona. La persona que busca la venganza a veces se puede dañar su vida hasta incluso, pues, peligrar su vida, su salud mental, física, su salud laboral, económica, etcétera, etcétera, ¿eh? Entonces hay gente que es capaz de incluso de hasta lo peor, si ha habido casos. Otra consecuencia es la depresión. Es decir, como me han dañado, no lo trabajé, entonces empiezo a no creer ya en las relaciones sociales, en las relaciones amorosas, en las relaciones laborales. Ya pierdo la motivación por confiar, por amar, por vivir de manera libre. Por ejemplo, empiezan las frases, los amigos no existen, no existen los matrimonios perfectos. Entonces empieza con una serie de pensamientos y creencias ya muy negativos para la persona. Por eso es importante trabajar el perdón. Y es que, aclarar, perdonar no es dejar de lado la justicia o dejar de lado la defensa de tus derechos. Esto no es eso. Es un proceso emocional donde se libera del daño causado por la persona, ¿sí? Y que esta herida está sanando por el bien de tu salud mental para el bienestar de tu futuro. Es decir, como yo quiero estar bien, pues ya no quiero estar con este sentimiento que me ancla al pasado y que no me deja disfrutar mi presente y que va a estropear mis planes para futuro, ¿sale? Entonces, no perdonar te va a anclar, te va a anclar en el pasado, te va a mantener resentido y va a buscar siempre estar muy sensible a las próximas experiencias que tengas en el futuro. En el plano, te digo, de amistad, en el plano de pareja, en el plano familiar, ¿sí? Es decir, ¿qué tal si tú un día quieres tener hijos, pero por una situación del pasado con tus padres, pues por eso no quieres tenerlos y sobre todo tú eres el que estás sufriendo? Que claro que, bueno, si tú de manera libre decides no tener hijos, en este ejemplo, pues claro, también se vale. Pero, por ejemplo, por una infidelidad de una pareja, tú ya te impides tener una relación sana con otra persona. Entonces, ahí es cuando es necesario perdonar. El perdonar tampoco incluye la reconciliación con la persona que te ha dañado. Es decir, tú puedes perdonar, liberarte de estos sentimientos negativos y no necesariamente tener que seguir con esa persona que te ha hecho daño. Para nada. Es decir, muchas veces se puede usar la frase este perdono, pero ya no podemos seguir como amigos, como pareja o en una relación familiar. Porque, bueno, antes también se decía mucho, es que es tu familia. Pues si te ha hecho daño y aunque sea muy tu familia, perdón. Lo más valioso que tenemos, recuerda y siempre lo voy a decir, es la salud mental como también la física, que siempre van de la mano. También el perdonar no significa olvidar el pasado y esto lo hemos escuchado mucho. Te perdono, pero no olvido. ¿Por qué? Porque también tengo que defenderme a mí mismo, tengo que defender mi integridad. Perdono es, ya no voy a estar buscando justicia. Ya no voy a estar, o de manera activa voy a estar teniendo presente que debo de hacer justicia. Sino perdonar es, me libero de este sentimiento doloroso que me está dañando a mí. Pero no olvido, porque esta experiencia me ha ayudado a tener aprendizaje para no repetir los errores que yo mismo cometí en el pasado. ¿Sale? Que la persona que, claro, busca perdonar. ¿Sale? Entonces no implica las relaciones con la otra persona, implica la relación contigo mismo. ¿Sale? ¿Qué puede ayudarte? O sea, ¿qué es lo que te puede ayudar para que logres perdonar? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo quiero perdonar, pero no lo logro. ¿Qué puedes hacer? Bueno, primeramente te puede ayudar mucho a hablar con otra persona que ha vivido esta misma experiencia negativa, a hablar qué han hecho las otras personas que han vivido esta situación de que les han dañado, les han traicionado y cómo lograron perdonar. También te puede ayudar cómo, de que tú quieres perdonar al otro no lo logras. Entonces también compartir esta experiencia, buscar terapia psicológica también que te pueda ayudar en este proceso de perdón. Es un proceso, lleva tiempo. ¿Sí? La otra es, recuerda esto, responsabilizarnos de nuestras propias emociones. No depender de las otras personas. No depender de que es que cuando él cambie yo voy a sentirme mejor. Esto es, pues, buscar como que ser dependiente, ser consciente de ello, ¿sale? Y hacer algo al respecto. ¿Cómo qué cosas? Bueno, tal vez eso te ayude para ayudar a otras personas. Por ejemplo, sacarle provecho a eso. ¿Por qué no? Y esto sería un breve resumen de lo que, qué es perdonar y cuáles son sus beneficios y también cuáles son sus consecuencias negativas, ¿verdad? De no hacerlo. Bueno, pues, ante todo, muchas gracias por tu atención. Tus preguntas aquí abajo, adelante. Y ya sabes, ante todo, que estés bien. ¡Hasta luego!